Música Música Hacía tiempo que queríamos Sacar un momentito Para que nos juntáramos Y pudiéramos recordar Todas esas vivencias Que compartimos en las aulas Realmente Agradecerle a cada uno de ustedes El hecho de que hayan aceptado Compartir con nosotros Para nosotros En el corazón, en el espíritu De cada uno No se puede Cuantificar en términos de dinero Entonces realmente Este es un momento Que yo no sé cómo describirlo Porque hemos vivido tantas emociones De ver tantos rostros Que no veíamos Durante tanto tiempo Gente que nos ha sorprendido Estando aquí Que no esperábamos Y que las hemos encontrado acá Y que esperábamos que no sea el último encuentro Entonces yo quiero Que nuestro anfitrión Pase por este escenario Y nos diga algunas palabras Vamos a recibir Vamos a recibir a Nadamén La realidad es Que son 36 años ¿Cuánto menos? 36 años Eso yo tengo Que salí de la universidad A Megapueta Y aquí hay gente Que de verdad Carlos Ponte Está por ahí Se perdió dos años Antes de mi educación No voy a mencionar muchos nombres Porque la realidad Se me tomaría mucho tiempo Pero la realidad Yo quiero agradecer De verdad A todos ustedes Que esta noche Hicieran acto de presencia De esta actividad De verdad Estoy súper emocionado De que ustedes Estén aquí hoy con nosotros Lo que no me conocen Yo soy Radamés Rodríguez Todo el tiempo Me identificaba Como el tabaquero de Tamporilla Ya lo sabe Sí, sí Y de verdad Quiero darle las gracias Porque este atiente No será el primer encuentro Por otra parte Darle las gracias A mi familia Por ahí está mi esposa Que tenemos más de 30 años Que casamos Mi hija Eva Rosa Que es la gerente general De la empresa Está allí Es otra de la familia Aquí está El asfixio mío Los dos asfixios Esa es Emma Que es mi dolor de cabeza Y el Liz Que está por ahí Que es Mi otro amor Señores Aquí tienen un amigo De verdad Un amigo Usted no se imagina El agradecimiento Que yo tengo De ustedes Y de que acogieran Asistir A este lugar Decirles Por otra parte Que este Y todo eso Que compartieron Aula Con nosotros Que compartieron Reuniones De una forma U otra Yo no tengo Absolutamente Nada Con que devolver El favor De que se dejaran Ver En el día De hoy Eso no se paga Esta reunión De hoy Que la logró El compañero Nosotros Tenemos un deber Permanente Con él Que nos reunió A nosotros Para compartir Este rato Ojalá pudieran Ser muchos Buenos ratos Como estos Hoy es un día Demasiado especial Para mí Y para ustedes Feliz noche Que disfruten Ustedes De este momento Buenas noches Uepa No voy a ver Para bailar Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rico como La mantequilla A bailar A bailar A A A A A A Y puedo dar Mi feliz testimonio Que lo que digo No es timbre No es tan Pare Y No es tan No es tan ¿Cuál es tan rivero? ¿Cuál es tan La acщuta Mariana Nú halal A El Tif Alguien reconoció el desastre Ya ves A la pista de mi fantasía ¡Vuelva! ¡Vuelva! Muchas felicidades a todos Dios bendiga a la mesa ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Coleguiada! ¡Demóronme otra vez! Esa salsa de trabajo ¡Coleguiada! ¡Coleguiada! ¡Requisto! ¡Es el que va a cantar! ¡No, no! ¡Vuelva! 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 Chorona, 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 nunca por ti. Ay, de mí, chorona, 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 nunca por ti. Ay, de mí, chorona, nunca por ti. Cada uno de ustedes es un valor creado por los profesores que pasaron por su hogar. Pero yo les quiero decir lo siguiente. ¿Cuánto cuesta esto? Pero lo que voy a estar hablando de esto. ¿Cuánto cuesta este calor humano? En este momento en que el mundo no está en eso, la gente está, como decimos, al año por su mano. Hoy cada uno de ustedes se ha venido a reunir aquí. Y ha demostrado que realmente somos una familia unida. Y otras personas, como dijo el señor Hernández, dicen que esto no debe ser el primero, y lo dijo la lamentablemente, debe ser mucho. Esto vale mucho en este momento difícil que estamos viviendo. Para mí, este es un momento muy importante junto con el profesor José Herrera, que es uno de los profesores que he contado con ustedes. Y ustedes lo han hecho referencia a cada uno de ustedes. Esto no se vende en boteza. Esto es una necesidad de nosotros. Así que realmente yo felicito a la ANE por esta iniciativa, junto con el señor CERRA, que ha tratado de reunir un grupo de personas que han venido a decir presente. Gracias. 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 Gracias.